En el fondo del mar nació la perla, la alta roca, la violeta azul y en las nubes las gotas de rocío. Buenas noches a todos. En primer lugar, darle las gracias por su asistencia esta noche, esperando que sea del agrado de todos ustedes, ya que ese es nuestro cometido. El primer grupo en actuar es el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, podemos decir que fue fundada en 1970, cuenta en la actualidad con 20 componentes. Su vestimenta se denomina Vestimenta de Paseo de Gran Canaria, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Sin más preámbulos, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Dicha agrupación, comienza este festival con el Grupo Folclórico Los Cebolleros de Galdas. Estas folias me cantan, que canta una cebollera A Gran Canaria le canto, le canto porque es mi tierra Estas folias de Galdar, antiguas y deben ser ¡Ay, antiguas! Antiguas y deben ser Se la oía yo a los viejos, desde que empecé a crecer Se la oía yo a los viejos, desde que empecé a crecer Estas folias de Galdar, antiguas y deben ser Buenas noches, como bien ha dicho la presentadora ocasional Somos el grupo folcoico Los Sobrieros de Galdar Y venimos compartiendo escenario con la agrupación folclórica Ansar de Baile de la ciudad de Telde Un placer estar en este municipio tan versado en folclore y tradiciones Donde sin lugar a dudas también es una de las cunas del folclore de Galdar Hemos comenzado con uno de los géneros más tradicionales del municipio de Galdar Que es donde somos, estas folias antiguas Y vamos a continuar con otro de los géneros de nuestro municipio Pero algo más animado Lo vamos a cantar por una polca mazurca de Gran Canaria Esta es la polca mazurca, es el modo de cantar Esta es la polca que baila las niñas de este lugar Las niñas de este lugar, las niñas de este lugar Esta es la polca mazurca, es el modo de cantar En Galdar canto la polca, en las palmas la folia En Galdar canto la polca, en las palmas la folia La montaña es de Galdar, nunca lo será de guía Por eso nuestros vecinos, nos tienen antipatía Nos tienen antipatía, nos tienen antipatía La montaña es de Galdar, nunca lo será de guía Pareces una paloma cuando por la calle vas Con ese remeneir, ¿a cuánto se engañarás? A cuánto se engañarás, a cuánto se engañarás Pareces una paloma cuando por la calle vas Subiendo la cuesta arriba, te vi las medias azules Y más arriba te ven, sábado, domingo y lunes Sábado, domingo y lunes, sábado, domingo y lunes Subiendo la cuesta arriba, te vi las medias azules Sube tú la cuesta arriba, baja tú la cuesta abajo Al que no le guste, que se vaya pa'l carajo Que se vaya pa'l carajo, que se vaya pa'l carajo Sube tú la cuesta arriba, baja tú la cuesta abajo Después de esta polcamazurca Vamos a continuar con otro género del noroeste El noroeste de Gran Canaria En épocas pasadas fue un antaño Fue un bergel, mejor dicho De agrupaciones folclóricas que dejaron para la historia De géneros tan tradicionales como los que hemos interpretado Y ahora vamos a hacer con un género que dejó la princesa Guayalmina Esa agrupación del municipio de Santa María de Guía Como son estas seguidillas de Gran Canaria De cual la quieres De cual la quieres Si de las amarillas o de las amarillas o de la verde Ni de la verde, ay, ni de la verde Ni de la verde, ni de las amarillas Ni de la verde, yo quiero que me digas si tú me quieres Subí a la torre, ay, subí a la torre Subí a la torre, una dama inlutada Subí a la torre, a doblar por su amante Que no hay quien doble Danzas antiguas, hay danzas antiguas Danzas antiguas Señores, me despido con seguidillas Pongan cuidado, ay, pongan cuidado Pongan cuidado, señores bailadores Que ya las seguidillas se han terminado Esta seguidilla vamos a dar un salto Y nos vamos a marchar a la isla de Tenerife Para ofrecerles uno de los pasodobles Más populares que recoge El repertorio tradicional de nuestras islas En este caso, los mayores de la victoria de Acentejo Pudieron a conocer el pasodoble malagueño Que la agrupación Forco Cañate, entre otras Ha dado a conocer a lo largo de la historia Y que es uno de los bailes, pues, también más animados Y característicos del folclore de Tenerife Niña de los veinte novios Niña de los veinte novios Y conmigo veintiuno Si todos son como yo Te quedarás sin ninguno Y conmigo veintiuno Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De todos mis males Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno Y unos ojos negros vi Y conmigo veintiuno En una cara morena Y conmigo veintiuno Y conmigo veintiuno Si no han de ser para mí Que se los traje la arena Y conmigo veintiuno Que sí, que yo te quiero Que tú bien lo sabes Que tú bien lo sabes Que tú tienes la culpa Tienes la culpa De todos mis males Y conmigo veintiuno La familia malagueña Y siempre malagueña Y siempre malagueñando Mi madre me dio la vida Y tú me la estás quitando Y siempre me la agañando Que sí, que yo te quiero De tú quien lo sabe, de tú quien lo sabe Que tú tienes la culpa, tienes la culpa De todos mis males Por nosotros antes agradecerle profundamente A la agrupación folclórica Tacoremi De este municipio que nos haya invitado a participar De esta noche de folclore, de tradiciones Y que también la música del norte Este presente en el sur Y para nosotros ha sido un verdadero placer También agradecemos al técnico de sonido Que nos haya facilitado la labor en las tablas Porque eso también nos hace sentir cómodos Y que la actuación se haga con garantía Nos vamos a despedir, como no puede ser de otra manera Con ISA, pero no una ISA cualquiera Una ISA de Gran Canaria Por desgracia para el folclore de Gran Canario La ISA ha seguido perdiendo Porque la ISA de Tenerife Se ha ido usurpando el estilo Y nosotros, una de nuestras misiones Ha sido conservar los estilos tradicionales Del norte de Gran Canaria Y esta ISA es una prueba de ello Muchas gracias Y que sigan disfrutando de la noche Gracias 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 Te quiero por Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Te quiero porque te quiero Y en mi querer nadie manda Y en mi querer nadie manda Te quiero porque me sales De los rincones del alma De los rincones del alma De los rincones del alma Nadie manda La mantilla canaria Es blanca y negra Quiero que me la pongan Cuando me muera Que me la pongan Que me la pongan Que me la pongan La mantilla canaria Es blanca y negra Por esos mares Por esos mares Afuera Navegando Navegando Me perdí Y al despertar De la aurora De la aurora Tierra canaria 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 La isa y en el campo Para ti amada El pie de las medialdillas Donde coseñen los quesos De gardaría y de llor Donde coseñen los quesos De gardaría y de llor Que el red bajo encarnado Tira esta meña Para abrigo del frío Son buenas prendas Son buenas prendas, niña Son buenas prendas El red bajo encarnado Tira esta meña Tira esta meña ¡Ven! 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 Muchas gracias. Muchas gracias, agradecidos, agradecidos por estar aquí. Desde 1999, Agrocupación Folcrónica Takonemi, a 19 de octubre de 2024. Obra del amigo Antonio, artesano de aquí.